Wilmer José Vázquez Molina, presidente del sindicato de Sintra Ambiente a nivel nacional, encadenado de una jornada de hambre, denuncia aparentes persecuciones sindicales por parte del director de la entidad Corpo Cesar, Julio Suárez Luna. Somos víctimas de una persecución sindical por parte del director de Corpo Cesar, Julio Rafael Suárez Luna, que ha venido atropellando nuestros derechos, trasladando a compañeros que tienen fuero sindical, caso de Consejo Ovillero para las aguas de Ibirico, afectándole sus condiciones laborales y su núcleo familiar con ese traslado. Al interior también tenemos unos derechos, nosotros como trabajadores, como es el caso que nos da la ley 909-2004, acerca de que cuando hay una vacancia absoluta o temporal, tenemos derecho a ser encargado en esas vacancias, caso de la compañera Dairis Maestre, Guillén, caso de la compañera Ana Bijo Mea, caso del compañero Armando Villazón, caso del compañero Álvaro Zuleta, caso de la compañera Gala López, y que tienen un derecho preferencial a esos encargos. El señor director de Corpo Cesar no ha querido dar el cumplimiento a esos encargos, pese a que se le ha solicitado en dos o tres o cuatro oportunidades. Afirma que estaría violando los derechos laborales, negando el seguro de vida y permisos, y lanzando falsas acusaciones ante los controles disciplinarios. Esta estrategia de encadenarse es una estrategia que la tomamos nosotros como sindicalistas, diciendo que la administración nos tiene prácticamente presos, nos tiene encadenados, no nos da la oportunidad de pronto de la democracia, de la libertad como funcionarios, a expresar lo que nosotros debemos expresar a la opinión pública. Yo voy a estar en esta condición hasta que el señor director y los organismos de control, llámese Defensoría del Pueblo, llámese Personería, llámese Procuraduría, nos sentemos en una mesa, ventiremos los problemas que tenemos, le busquemos la solución y firmemos un acta. Porque nosotros hemos hecho muchas reuniones con la administración y hemos confiado en la buena fe, pero al final no se ha cumplido. CNC Noticias Bellupar se comunicó con el director de Corpo Cesar, Julio Suárez Lunas, el cual manifestó no encontrarse en la ciudad de Bellupar. Aníbal Luque, para el Consejo, el candidato del pueblo, marca el 15, partido verde, así va a llenar un par de piedras. Estoy apoyando a Aníbal Luque porque es una persona transparente, una persona que se puede confiar, que tiene muchas aspiraciones y sé que nos va a patrocinar muy bien la campaña, una persona transparente, amigo y una persona muy confiable.